Música Hola muchachones y muchachonas bienvenidos a este su bonito canal El dia de hoy lo que vamos a estar haciendo es que vamos a pedir pizzas a diferentes pizzerias Obviamente porque pues no podemos pedir una pizza a la farmacia Música Vamos a pedir pizzas de dominos, de pizza hot, de benedetti, de papa jones Y vamos a ver cual es la pizza que llega primero Pero no solo eso, tambien lo que vamos a estar haciendo el dia de hoy es probar cada una de las pizzas Vamos a comprobar si la pizza que llega mas rapido sabe igual de buena Vamos a estar diciendo pues cual sabe mas buena, la masita que tal esta Es verdad que la que esta mas cerca de nosotros es la que nos llega mas rapido Asi que venganse muchachos acompáñenme porque hoy vamos a tragar sabrosamente mal Música Pero para este video no estoy solo muchachos, tengo compañía del buen equipo garnachero de la ruta de la garnacha El buen Chris y el buen Richard Ellos nos van a estar ayudando para marcar al mismo tiempo a todas las pizzerias Lamentablemente somos 3 y son 4 pizzerias Entonces para la ultima pizzeria lo que vamos a hacer es tomar el tiempo en el que empezamos la llamada Y ver hasta que horas llego y tomar el tiempo para compararlo al final con los demas Pero ahora si, venganse, vamonos a la marcadera Unos momentos despues Bueno ya terminando las llamadas son las 3.35 de la tarde Esta hora es la que terminamos las llamadas, unos tardamos mas Porque tuvimos que dar toda la direccion Asi que vamonos por la ultima que viene siendo Domino's Pizza Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Al nombre de Ricardo It was at this moment he knew He fucked up Lo cual marcaste Richard? Si, ah pues yo voy a marcar a Benedetti stop en Si, el de Domino's Ah que bueno, ya me salve, ya me salve Donde el vato me dijo, si yo lo acabo de tomar Yo tambien me quedo así como, a cual marcaste no era Benedetti's? Si, la unica que faltaba no? Otra vez dice, otra pizza El vato no te hubiera dicho nada y nos hubieran saltado Si no hubieran saltado otra pizza Lo que sigue es un breve montaje de construccion Muy buenas tardes, ¿le podrias enviar una pizza grande de pepperoni por favor? Esa es mi voz Esa es mi voz Espero que hayan disfrutado este breve montaje de construccion Osea si vamos a distancias La mas cercana es la de Benedetti's que tiene 500 metros de distancia de nosotros Papa John's esta a? 2.3 kilómetros Dominos Alrededor de un kilómetro Un kilometrazo Y el Pizza Hut al que marcamos esta a 3.3 kilómetros Si tenemos esto en cuenta debería de llegar primero Benedetti's Luego Dominos Luego Papa John's Y al final nos debería de estar llegando la de Pizza Hut Veinte minutos despues ¿Vamos saludos para Miguel? Si Doce segundos despues Un minuto y treinta y siete segundos mas tarde ¿Preguntas? ¡Desperadores! ¡Exculpas! Una eternidad mas tarde A ver gracias Vamos a los resultados ¿Cuanto tardó la tuya en llegar? Veintiún minutos Papa John's Veintiún minutos Papa John's Dominos veintitrés minutos Veintitrés minutos A mi Benedetti's tardó quince minutotes Y Pizza Hut tardó treinta y nueve minutotes Ok entonces Benedetti's quince minutos primer lugar Papa John's segundo lugar Veintiún minutos Tercer lugar Dominos con Veintitrés minutos Veintitrés minutotes Y cuarto lugar Pizza Hut Treinta y nueve minutos Ahora solo falta saber Si de verdad Benedetti's sabe igual de buena Que como te llega de rápido eh Un montón de aburrida matemática despues Yo siento que estoy muy formal para la ocasión muchachos Yo creo que es mejor irme a cambiar Porque pues estamos aquí en la casita Estamos tranquilos Vamos a comer pizza Y ademas de eso ¿Qué tal? Y se me cae la capsula Acá encima pues No quiero ensuciar la camisa ¿Verdad? Vamos a cambiarnos mejor Pero para darles un análisis más honesto Lo que vamos a hacer es que me voy a vendar los ojos Y así decirles Miren esta sabe a esto Esta sabe a popó Esta sabe buenísima Así de fácil Dale muchachos ya me estoy cubriendo los ojos Ay si estoy cabezón No, no, no cierra El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Como de que no Ahí está Ahí mis lentes no están Aquí están Muy bien Échenme la primera Es que si no veo A ver Se siente la orilla gruesa Y de esta parte de acá se siente bastante delgadita eh Mira se ve Se siente hasta como que se cae tantito A ver En mi opinión esta como que bastante sencilla Osea le mordí y me tocó la suerte de que traía un pepperoni Ahí luego luego Pero de ahí en fuera Esta muy No se como muy sencilla Si es una masa delgada nada más así Se siente De hecho es delgada Pero se siente como mucha masa en comparación al queso y el pepperoni La Debo decir que la verdad el La salsa de tomate que trae hasta abajo está rica Esa si le da mucho sabor Osea no necesite ponerle catsup ni nada porque no está seca El queso también está grasosito Aunque siento que Trae más masa que queso y que otras cosas A ver vamos a ver Chuchas esta cual es Es la Ah Y esta es pizza hot porque trae la orillota De queso Lo siento pizza hot La orilla se lleva un 5 de 5 la verdad El que traiga queso está chido La neta es que a mi no me dijeron cuando la pedí No me dijeron nada de orilla de queso Entonces yo creo que No se si venga por defecto Que onda porque a mi no me dijeron Yo nada mas pedí la tradicional de pepperoni Punto y se nos acabó Y yo no dije nada de orilla de queso Si todas vienen así con orilla de queso 5 de 5 migues De ahí en fuera peperonis Pues no vi cuantos traía Traía uno porque ya después le volvió a morder Y no traía tantos A ver pásate la pizza completa A ver si trae bastantitos peperonis eh La neta que la orilla este grueso está chido Pero siento que si es mucha masa Mucha masa para mi En cuestión de masa le doy un 3 Una puntuación a cada uno Un 3 Ya probamos la primera Muy bien hasta ahorita Siguiente pizza Esta esta mas aguada no? Osea si quisieras hacer la clasica Estaba de déjale muerdo a mi pizza No se puede No se puede bro A ver No no la salsa de tomate esta riquisima También a pesar de que esta delgadita No se siente que estés muriendo tanto el peperonis Igual esta suavecito el peperonis Con el queso como que se combinan muy bien Y no sientes tanto como que estés comiendo Más de uno que de otro Osea aquí se siente como el equilibrio perfecto entre los 3 Ahí esta buenisimo a la orilla a ver Yo se que muchos van a decir que no tiene caso Que este checando la orilla Porque muchos no se la comen no? Pero la pizza se come completa No desperdiciamos nada Aquí Aunque si la orilla esta como cualquier otra eh No es asi Uy no manches esta orilla es wow A menos que sea la de pizza hot A ver Espérense La hora de la verdad a ver que pizza es esta Ah la de papa young Wow no con razón del precio Se siente una combinación Un equilibrio perfecto entre las 3 La salsita hasta abajo esta increíble Yo creo que con eso ya ni pelas la orilla Salsita de tomate le damos un 5 de 5 Es lo que mas me sorprendió En la masa le vamos a poner un 4 de 5 Porque creo que puede estar un poquito mas crunchy Como a mi me gusta Esto si asombra Esto si es wow La pizza miren se las dan con un aderezo de ajo Y ademas algo muy 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 bueno Es algo que a muchas personas les gusta Miren Vienen estos chilitos amarillos Que luego luego Neta en cuanto abras la pizza te llega ese aroma a chilitos Junto con la pizza Y es wow Osea esta increible Osea me dejo sorprendido La neta La neta si Vale Siguiente pizza Yo tenia que una servilleta Chale se me fue mi servilleta Mi servilleta Alguien Aquí esta mi servilleta Ok Siguiente pizza Esta se siente un poquito mas durita que la de papa Hay algo Mmm Pepperoni Mmm Este trae mas frito el pepperoni Y de hecho si mis sentidos no me engañan Mi sentido arácnido me dice que esta es Dominos Tan solo porque probé el pepperoni Y pepperoni El pepperoni de domins Tiene como un sabor No se muy especialito Que es difícil de olvidar Osea ya Literalmente se siente que es esta A ver Hmm Podria apostar casi casi Nada mas porque No quiero verlo sufriendo chavos Osea No quiero que pierdan ¿no? Esta se siente más durita que la anterior También luego luego se siente como que trae Más salsa de tomate, pero la verdad es que Esta salsa de tomate, pues eh, es salsa de tomate Sencilla, no está así como que Wow, qué salsa de tomate, así como A de Papa Jones Podría apostar, eh, a ver, necesito verla Sí es Dominos, o sea, tiene presentación horrible Dominos no sé por qué siempre se esfuerza En dar una presentación muy mala A sus pizzas, en cuestión de que cuando lo muerdes Ya empieza a empeorar todo Miren, porque aquí en el paquete se ve muy bonita Cantidad de peperonis yo creo que justa No se ve como que traiga muy pocos peperonis Pero miren, así la rebanada, si yo les dijera Ay, quieren de mi pizza, chavos, no se antoja La verdad no se antoja porque toda esa cantidad Que les digo de salsa de tomate que trae Ya es demasiado, ya no está así como que Entonces, pues, salsa de tomate Le vamos a dar un 3, la verdad, un 3 Esto también le daría un 3 Tirándole, yo creo un 2.5 Nada más por, no quería darle 2 Pero tampoco siento que merezca el 3 El quesito está grasoso No sé si le damos un 4 El peperoni, bien doradito Sí, ese sí se merece otro 4 Y la orilla, pues, eh Ese sí no creo que merezca darle una calificación La verdad, pero, a ver Falta uno Vieron, les dije, no los quería ver perder, chavos O sea, sabía que era Dominos Mis años en el metro de la Ciudad de México Me ha demostrado que es Dominos Tantas pizzas que me he comido en el metro de la Ciudad de México Siguiente pizza Me faltan mis lentes, ¿verdad? Si no, no veo bien Muy bien Ok Esta está más durita, eh Que las otras O sea, las otras de menos se aguardaban Así como que Así Esta no, esta sí está Esta sí está de foto Así de Se siente bien No se siente luego, luego Al tacto que traiga así como La cantidad inmensa de Salsa de tomate como la Dominos Esta de hecho se siente como que se está despedazando Como que trae algo más arriba Como si trajera conjolí o algo Pero algo se le está cayendo Cuando lo estoy tocando Está delgadita El queso está muy bueno, eh Aunque siento que, miren Llevo dos mordidas Y siento como que ya me la voy a acabar O sea El queso se roba el espectáculo Y la orilla Ay, miren, si trae algo No, trae a conjolí Le mejora mucho el sabor a la orilla No, si esto sí ya no es una orilla cualquiera Esto sí ya trae algo más Se lleva un 4, eh, la orilla A ver, vamos a ver Ay, miren Miren, esta sí se ve Un poquito mejor la presentación A pesar de que ya le mordí por todos lados A pesar de que ya fue así como de Ang, 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 ang Por todos lados Pero miren la presentación O sea, si les dijera así A esta sí Aunque ya esté mal Dije ¿Quieres de mi pizza? No se ve mal Se ve bastante buena Sí trae bastante a conjolí Por lo que veo aquí en el platito A ver, pásamela completa La pizza No me almoren, chavos Por favor A menos que los traiga escondidos Abajo de la O sea, yo honestamente sentí que sí traía pepperoni Pero no sé si los traiga escondidos Porque si no es así Honestamente trae Muy poco pepperoni O sea, eso es muy poco pepperoni No lo usa la pizza como tal Como el queso se roba todo el show La verdad es que no sentí tanto el pepperoni O más bien yo creo que el queso se roba todo el show Porque como casi no trae pepperoni Pues no pruebas nada más Esta vez le vamos a dar al quesito Le vamos a poner un 5 La neta, el quesito se lleva un 5 El pepperoni se lleva un 2 Esto yo daría un 2 Porque no trae O sea, no traes No traes No traes ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿No traes? ¿Qué traes? ¿No traes? Miguel 2019 Puede competir literalmente con la de pizza ¿Por qué? El que traiga la conjolí Hace que sientas O sea Una es como si te comieras un pan relleno Y el otro es como cuando te comes este panecito de pan de muerto Con la conjolícito no más arriba Yo si me lo comía con gusto No es así como Pues ya, ni modo No se deja nada Este sí te lo comes con mucho gusto Muy bien muchachos Muy bien A ver Pero vámonos Ahora sí Recapitulando Domino's Es una pizza Bastante buena Yo creo que es buena Para un momento de hambre rápido No siento que sea la mejor Honestamente De las Pues de las 4 pizzas que probé La neta No siento que sea la mejor Para nada Y como tiene un costo de 159 pesitos Lo que equivale Igual a unos 8 dolaritos Entonces pues Siento que es una pizza Bastante asequible Para cualquier persona Y que pues digas así Pues vámonos A Domino's Rápido ¿No? Después de eso tenemos Papa Jones Papa Jones para mí Como les dije Ya no me canso de alabarla Es una de las pizzas Que me sorprendió bastante Esta pizza tiene un costo De 209 pesos Lo que equivale A unos 10-12 dólares Dependiendo del tipo De cambio de ese día Pero es una pizza Que sí La verdad Yo sí vuelvo a pedir Papa Jones Después tenemos Pizza Hot La cual La orilla rellena de queso La aumenta muchísimo Los pepperonis Traen la cantidad justa No siento que sea Una pizza Así como que Muy mala Pero tampoco es La mejor de todas Y eso de que esté En segundo lugar Es porque esta pizza Hot cuesta 139 pesitos Nada más O sea Estas pizzas Siguen estando más caras Que la Little Caesars Por ejemplo Que cuesta máximo 80 pesos Pero La verdad es que Pues también Te la envían a tu domicilio Entonces pues no No nos podemos quejar Y por último La Benedetti Es que tiene un costo De 162 pesitos Se lleva el show El queso Yo creo que tiene El nombre italiano Por algo Y el queso Si se siente Muy rico Se siente el sabor Aquí en la boquita Así como Pues a queso natural O sea No hay forma de explicar Un queso bueno Entonces Si Si el show Se lo lleva El queso Si les vamos a dar Una calificación Se lleva Un 10 Papa Jones 9 Pizza Hot 8 Benedetti Y 7 Domino's Pizza Esas son Mis decisiones No sé para ustedes Cuál sea la mejor pizza Coméntenmelo acá Bajito en los comentarios No sé cuál es la pizza Que a ustedes más les gusta De todas estas Muchísimas gracias De verdad Por haber visto este video Espero les haya gustado mucho Recuerden Yo soy Migue Y muchas gracias De verdad Por haber visto este video Bye Chau 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 Chau